y hola amigas de youtube yo soy el gatito y hago este vídeo porque ayer fue el cumpleaños de uno de un primito mío que tengo que está pequeño todavía y le trajeron de regalo varios animales y entre ellos venían diez ranas pero como la mamá de mi primito no quería tantas renas me regalaron dos de hecho están aquí pero están bastante minis voy a tratar de abrir el recipiente con cuidado porque brinca y si se me escapan ya volvió así que espérenme miren amigos aquí en la mano tengo a una de las ranitas que les digo nada más para que se den una idea de qué tan pequeñas están pero brincan mucho aquí ven como les digo que brincan mucho y hago este vídeo rápido para enseñárselos qué aquí están mis nuevas rana pero no lo voy a sacar más porque les digo que se me escapan y a lo mejor ya cuando crezcan más van a estar más tranquilitas y yo podría hacer más vídeos de ella de ellas porque son dos por lo tanto soy ale y hoy les enseño mis nuevas ranas nos vemos